Hola, mi nombre es Bernardo Brownstein y soy alumno de tercer año de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Austria. Cursé el Seminario de Historia de Roma dos años consecutivos, porque realmente me cautivó la experiencia y porque nunca se deja aprender sobre algo tan amplio como la civilización romana y sus más de 12 siglos de historia. Lo más positivo de este seminario es el modo en el que se dicta, la cercanía con los profesores y la amplitud de las cuestiones tratadas que permiten abordar la temática desde diferentes disciplinas. Atrayendo a personas con muy diversos intereses. En mi caso, como estudiante de Derecho, encontré en el curso un modo de continuar aprendiendo sobre la genialidad del Derecho Romano y la cultura que los gestó. Creo que en el aprendizaje de nuestro pasado encontramos muchas de las soluciones para nuestro futuro. De ahí la importancia de seguir aprendiendo sobre la historia de Roma.